Este es un acto histórico que nunca ha visto en la Ciudad de Nueva York. Nosotros como dominicanos que somos, la nacionalidad no torna el derecho de nosotros reconocer un hermano de nosotros que estamos seguros y estamos conscientes que el trabajo que él ha hecho por esta comunidad es un trabajo indigable y que todavía nos quedan cuatro años, cuatro años fuertes, donde estamos seguros que todos sus planes y todos los deseos que tiene para esta comunidad, tanto dominicana, puertorriqueña y todas las otras demarcaciones, él va a hacer un buen trabajo. Nos sentimos orgullosos hoy día de presentar de la bandera a nombre de la agenda dominicana, ya que nosotros ser dominicanos nos da el derecho a nosotros de ser con nuestra bandera. Nosotros pensamos que es una solución para la gente. Señor Alí, Alí, una palabra. Bueno, bueno, familia, no solamente dominicana, sino a toda nuestra familia latinoamericana, a todos queremos hacerle un llamado de que realmente estamos detrás de lo que es el nuevo liderazgo, estamos detrás de lo que es la continuidad del empoderamiento de nuestra gente, de nuestra comunidad y a través de la agenda dominicana, nosotros queremos exhortarles a todos ustedes que están desde su casa, donde quiera que se encuentren, que tenemos un liderazgo joven, que tenemos gente dispuesta a echar la última batalla por empoderar nuestras comunidades, nuestros trabajos, nuestros comerciantes, nuestros educadores, nuestros jóvenes en las universidades, en las escuelas, los centros deportivos, luchar por más lugares para programas después de la escuela, para trabajar más por la niñez, para empoderar a las mujeres solteras que son madres que mantienen a sus niños. En fin, todo un programa encaminado a mejorar lo que es el estilo de vida de nuestra gente y todo eso se garantiza con el trabajo que hasta ahora estamos desarrollando. Nuestro concejal que va a hacer historia, no solamente en el Bronx, pero en todo Nueva York, Fernando Cabrera. Vamos a votar por Fernando Cabrera. ¡Fernando! ¡Que viva Fernando Cabrera! ¡Fernando! ¡Fernando! Con ustedes, la asambleísta, la asambleísta de nuestro caso. Bueno, como antiguo, pasado asambleísta del distrito 86 del Bronx, me siento muy orgulloso de estar aquí con Cabrera junto a Agenda Dominicana, compartiendo este logro, porque es un logro, ya podemos celebrar de que ganamos, tenemos una victoria más, le damos cuatro años más de confianza, un voto de confianza al concejal Fernando Cabrera, que ha trabajado porque a mí me consta, de hecho, cuando yo entré al gobierno, él vino después del año que yo entré, y desde ese momento trabajamos juntos siempre para atraer los recursos de esta comunidad, y él no se ha detenido ni un día. Todos los años ha traído más recursos y más recursos. Aquí mismo, cerca de donde estamos, hay una escuela que se ha beneficiado, ha recibido más de tres millones de dólares en inversión capital para los programas que necesita la escuela, para resolver situaciones como arreglo de baños, crear una pista de baile para los niños, para crear programas para los padres, para que aprendan inglés, para que hagan ese tipo de cosas. Y por eso nosotros en Agenda Dominicana hemos tomado la decisión de un voto que se tomó de 10 a 2, y ganó el concejal Fernando Cabrera el apoyo de nosotros para estas elecciones. Entonces, concejal, le damos las gracias por el trabajo que ha hecho, y le seguimos augurando éxitos en esta elección que viene. Reciba la bandera dominicana, en nombre de la Agenda Dominicana, así que usted merece la de ella, y siga trabajando cuatro años más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y aprecio, verdad, esta bandera, porque la cargo en mi corazón, vamos a ganar esta campaña. En 20 y pico de día, vamos a ganar, y vamos a ganar para la comunidad, porque al final del día, todo lo que hacemos aquí es traer liderazgo que se necesita, y vamos siguiendo trayendo este liderazgo que hemos tenido, y un liderazgo que va a levantar a la comunidad hasta mucho más, porque tenemos una próxima generación de niños y de jóvenes que necesitan ese tipo de liderazgo. Muchas gracias a la Agenda Dominicana, a cada uno de ustedes, porque ellos representan el liderazgo dominicano en diferentes áreas, y en verdad es honor y significa mucho. Vamos. Fernando, ¿cómo es? 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 Procedemos a entregarle el certificado de nuestra organización, Agenda Dominicana. Esto certifica que oficialmente él tiene el endorso de nuestra organización y que él es nuestro candidato oficial. Agenda Dominicana endorsa a Fernando Cabrera como concejal para el título 14. ¡Que viva Fernando Cabrera! Y siendo el primero, el primero, estamos haciendo historia, y le doy muchas gracias, en verdad, un honor y un privilegio representar los intereses de la Agenda Dominicana. Y ya pronto, no solamente voy a recibir, tengo el endorso, pero también, también, yo voy a ser miembro. ¡Eso es lo que hay! ¡Eso es lo que hay! Ahora tenemos la palabra del general Juan Gutiérrez, por favor, de la organización que él preside. Bueno, yo presido la Academia Mundial de Bomberos, y aquí lo comprometemos públicamente en respaldar a Fernando Cabrera. ¡Bien! ¡Eso es lo que hay! ¡Gracias! Queremos aprovechar este equipo que está acá, convocado por Agenda Dominicana. Nosotros acabamos de hacer un compromiso con nuestro concejal, pero al mismo tiempo necesitamos el apoyo para estos días que nos quedan antes de las elecciones. Y para eso, tenemos unas páginas acá que vamos a poner nuestro nombre, porque en estas oficinas de campaña necesitamos voluntarios que nos ayuden aquí en la zona, en el distrito de él, para ir a tocar, hacer llamadas de teléfono, entregar flyers. Así que necesitamos tu nombre para apoyar a nuestro candidato. Sabemos que estamos muy cerca de la elección, pero para ser el ganador, necesitamos todos los apoyos. Todos juntos, vamos a hacer una diferencia. Así que necesitamos voluntarios. Vamos a decir tu nombre, tu nombre, tu número número, qué día te vas a ir a ayudar para que nos ayuden. We need phone calls, we need flyers, we need posters, we need knocking doors, you know, but we need everyone's hands in this election, okay? Thank you.